Un buen día, ahora vamos a ver cómo ver una carta topográfica en 3D. Aquí la tenemos en 2D y queremos verla en 3D, es decir, más o menos así. Este proceso lo vamos a hacer en ArcGIS Pro, sin embargo, usando el mismo principio lo pueden hacer en ArcGIS o en QGIS. También este proceso depende de la tarjeta gráfica que disponga, en este caso mi computadora no es muy buena, pero vamos a intentar hacer una vista en 3D de una carta topográfica. Voy a cerrarlo y nos quedamos con este mapa. Para empezar vamos a hacer lo siguiente, creamos dos capas de tipo polígono, una para el interior y otra para el exterior que complete todo esto. Entonces una vez creadas las dos capas, vamos a editarlas, vamos a empezar con la del exterior. Me voy al menú Edit, Create, Exterior, voy a hacer un cuadro que cubra toda la carta topográfica. Hago clic, para que me quede recta le pongo a 90 grados y hago un dibujo de toda la carta topográfica. Doble clic, muy bien, ahora también quiero resaltar, es decir, exagerar ciertos elementos de la carta topográfica. Esto es opcional, acá le puedo bajar la transparencia del polígono para que me permita editar. Me voy a editar, en Modificar el polígono debe estar seleccionado. En las herramientas voy a buscar la herramienta Split. Entonces suponiendo que yo quiero exagerar este elemento con esta información que tienen aquí, haría un recorte. Entonces voy a hacer un recorte del polígono. Hago un clic. Doble clic. Doble clic. Hice un recorte. Ahora voy a hacer un recorte de los otros elementos. Por ejemplo, solo la guía de elevación y la voy a exagerar. Entonces nuevamente me voy a editar. Si no tengo seleccionado el polígono, el polígono que lo voy a cortar, lo selecciono. Hago clic en Modify. Y nos vamos donde dice Split. Entonces lo voy a recortar. Hago un clic. Es decir, lo voy a subdividir internamente al polígono. Hago clic. 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 Un doble clic para terminar. Realizado el recorte. Clic derecho. Zoom to Layer. Desactivo el modelo de elevación digital. Clear. Le puedo eliminar la transparencia. Entonces aquí tengo tres polígonos. Sería de la parte exterior. Guardo edición. Guardar. Ahora voy a hacer la parte interior. Entonces voy a hacer un zoom. Entonces voy a hacer un polígono interno. Solo de la parte interna donde están todos los elementos. Uso la capa interior. Edit. Aquí sería Create. Selecciono interior. Y voy a dibujar. Voy a dibujar justo en la parte externa de la línea negra. Empiezo. Clic. Hago un clic. Hago un clic aquí en la parte externa. Bajo. Otro clic. Y termino aquí el polígono. Doble clic. Limpio selección. Guardo edición. Guardar sin. Guardo el proyecto. Clic derecho. Zoom to Layer. Ya tengo el polígono. Solo de la parte interna. Lo desactivo. Ahora quiero la diferencia entre estos dos polígonos. Entonces vamos en las herramientas de Geo Processing. Voy a buscar la herramienta Erase. Aquí le voy a decir que a la capa exterior me le elimine la capa interior. Le damos a Ejecutar. Está listo. Y pueden ver que tengo la capa exterior sin la capa interior. Ahora voy a hacer un recorte del modelo de elevación digital del DEM solo de la parte interna. Entonces vamos en Geo Processing. Vamos a buscar la herramienta Extract by Mask. Aquí está la herramienta Extract by Mask. Como entrada el modelo de elevación digital. Y la máscara sería el polígono interior. Hacemos clic en Run. Y ahora ya tengo el DEM solo de los elementos internos de la carta topográfica. Ahora el polígono exterior que le quite la parte interna lo voy a convertir en raster. Pero previo a ello, para exagerar la elevación, voy a asignarle ciertos valores. Entonces abro la tabla de atributos. Open Attribute Table. Creo un nuevo campo. Voy a ponerle cota. Está bien. Guardo. Cierro. Aquí dependiendo de los valores de altitud de su carta topográfica pueden personalizar estos valores. Por ejemplo, yo tengo el valor mínimo que está en 1400. El valor máximo en 1300. Entonces el valor mínimo, yo le podría decir al polígono grande que sería como una base que tenga un valor de unos 1000. Y los otros polígonos los puedo exagerar. Uno tal vez en 1500 y el otro en 2500. Posteriormente se darán cuenta por qué hago esto. En Editar. Guardo los cambios. Cierro la tabla de atributos. Limpio selección. Ahora voy a convertir este polígono en raster. Voy en Geoprocessing. Esta herramienta está en Toolbox. Conversion Tools. Sería tu raster. Polygon to raster. Entonces sería en Input Feature. Sería exterior. Ideas. El campo que vamos a usar sería el de cota. En tamaño de celda vamos a usar 30. 30 porque este modelo de elevación tiene una resolución de 30. Entonces vamos a jugar con la misma resolución. Run. Y podemos ver que ya tengo el formato raster. Ahora. ¿Qué es lo que debo hacer? Ahora pongo encima mi modelo de elevación digital que lo corté. Ahora debo unir estos dos rasters. El Extract Loja con el exterior. Asegúrense que esté arriba el Extract Loja. Digamos en este caso el modelo de elevación digital esté arriba. Vamos en la pestaña Imagining. En Process. Vamos a hacer clic donde dice Mosaic. Bien. Me genero un mosaico. Si pueden consultar los valores aquí. Están en 1000. Acá en 2500. Y acá en 1500. 1500. 1500. Acá en 1000. También tenemos unos valores no data. Si hacemos un zoom. Tenemos aquí unos valores no data. Estos personalmente no me gustan. Es opcional. Si quieren eliminarlos. Pueden ir en Geoprocessing. Buscan la herramienta. En este caso sería con Raster Calculator. Y vamos a usar un condicional. Sería el siguiente. En Condicionales. Selecciono un condicional. Dentro del condicional. Selecciono Is Null. Es decir que me busque todos los valores no data. Entonces que le voy a decir. Búscame todos los valores no data. En el raster Mosaic. Le pongo una coma. Entonces le digo. A todos los valores no data. Asignémosle el valor de 1000. Que sería el valor más bajo de nuestro raster. 100.000. Y al resto de valores. Déjalos como están. Entonces seríamos ahí. Bien. Ejecuto. Run. Me ha completado el proceso. Y me rellenó. Me puso el valor de 1000. Clic derecho. Sum to Layer. Ahora este raster lo voy a guardar en un archivo. Clic derecho. Data. Export. Export raster. Voy a guardarlo como. Dem. Exagerado. Voy a ponerle. Punto TIF. Guardar. Clic en Exportar. Ya lo tengo. Ahora el siguiente proceso es muy sencillo. Simplemente nos vamos en el menú View. O la pestaña View. En el grupo View. Vamos a hacer clic donde dice Convert. Y vamos a decirles que nos convierta a una escena local. Tu local escena. Y me muestra ya con exageración. Pero aquí me está usando su propio modelo de elevación digital. Entonces lo vamos a desactivar. Y queremos usar el nuestro. El que lo generamos. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a desactivar el. Core Raster. Y me voy en Map. Donde dice Add Data del grupo Layer. Vamos a agregar nuestra propia elevación. Una fuente de elevación. Elevation Source. Y sería el DEM que lo guardé. DEM Hexa. Que es exagerado. Ok. Entonces podemos ver que me está usando el DEM que lo generé. Exagerado. Ahora simplemente activo. Ahora activo la carta topográfica. En este caso Vilcabamba. Vamos a usar las herramientas de 3D. De control 3D. Voy a hacer un zoom. Me muevo. Y pueden ver que ya tengo la carta topográfica en 3D. En un modelo 3D. Puedo hacer un zoom. Y ven este elemento que lo exageré a 1500. Entonces también toma el relieve. Aquí tal vez tenía que ser el polígono más ancho. O si me voy al otro. Al otro lado donde exageré a 2500. Y de esta forma pueden ver la carta topográfica en un modelo de 3D. Y con sus elementos exagerados. De esta manera podemos ver la carta topográfica con relieve. Y algunos elementos exagerados. Aquí pueden chequear claramente. Esto es todo. Espero que sea de su agrado. Si les gustó. No olviden darle una mano arriba a este video. Y seguirme en todos los medios sociales. Muchísimas gracias.